Qué extraño eres. ¿Cómo puedes sonreír ante una situación tan grave? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no sonreír si sigo siendo el hombre más fuerte del mundo? Adleth, ¿por qué quieres ser uno de los seis héroes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la primera vez que Flamy demuestra interés por otra persona? ¿Por qué preguntas eso? Porque eres alguien promedio. No eres más que un hombre normal con un montón de armas inusuales. ¿Acaso dices que soy débil? ¿Dices eso del hombre más fuerte del mundo? No dije eso. Solo me extraña que un hombre normal como tú se hubiese hecho tan fuerte. Fue gracias a mi maestro. No debería decirlo, pero estaba algo chiflado. Estaba obsesionado con derrotar a los monstruos y se recluyó en las montañas para idear nuevas armas y maneras ingeniosas de utilizarlas. No parecía humano. Fue él quien me enseñó a nunca rendirme y seguir peleando. Entrené día tras día hasta caer rendido. Estudié como si me tuviera encadenado a mi escritorio. Aprendí a fabricar armas secretas, venenos y pólvoras. Y un poco de ciencia de vanguardia. ¿Ciencia? ¿Eso también? Les doy muy agradecido. Fue gracias a él que pude fortalecerme. Creo que me suena conocido. Sí, debe ser Atro Spiker. Su nombre estaba en mi lista. Dada su avanzada edad, no estaba entre mis prioridades. Me dijeron que ninguno de sus alumnos soportó su severidad y que todos habían escapado. Pues todos ellos se equivocaron, porque yo no escapé. ¿Cómo pudiste soportarlo? Te sucedió algo, ¿no? Debiste tener una razón para querer convertirte en héroe. Es que cuando era pequeño, apareció un monstruo en mi aldea. ¡Espera, Atleth! ¡Olvídalo! ¿Qué pasa? ¡Es un monstruo! ¡Lo enfrentaré! ¡Defente, Reiner! ¡Suéltame! ¡No, no, por favor, detente! Hola, me da mucho gusto. ¿Ni siquiera responden el saludo? Bueno, no importa. Escuchen, muchachos. He venido a hablar con los adultos de la aldea. Esa noche no pude dormir. El monstruo ya se había ido a la mañana siguiente. Pero, el anciano de la aldea dijo... Trasladaremos la aldea a la tierra Makoku. Viviremos bajo la protección del dios demonio. Los seis héroes no tienen oportunidad de ganar. El mundo humano está acabado. Pero, si nosotros nos unimos al dios demonio... Reiner, no vamos. ...podremos sobrevivir. Pero, el monstruo no se fue sin decir algo primero, ¿o sí? No. Dijo que debían arrancarle el corazón a cualquier opositor y presentar los corazones como muestra de lealtad al dios demonio. Me sorprende que lo sepas. Dime cómo lucía ese monstruo. Sí. Me pareció enorme en ese entonces, pero debió tener la estatura de Goldof. Era humanoide y tenía un jaspeado de verde y rosa pálido. Tenía tres alas, ¿no? Tres alas de cuervo en la espalda. ¿Acaso lo conoces? Es uno de los tres que dominan a todos los monstruos. A él se le ocurrió crear un monstruo mestizo. E hizo que mi madre me diera a luz a mí. Continúa. Mi mejor amigo murió protegiéndome. Y mi hermana murió para permitirme escapar. Nadie más salió con vida. Es lo que él quería que sucediera. Pero ellos nunca culparon a los aldeanos. Fue culpa del monstruo, no de los aldeanos. Mi mejor amigo me dijo que no odiara a los aldeanos. Mi hermana me dijo que algún día regresarían y que podría vivir con ellos en paz. Mi maestro me dijo que me hice fuerte gracias a mi hermana y a mi mejor amigo. Que me fortalecí porque creí en sus palabras. La sed de venganza no te fortalece. Lo que te hace fuerte son tus creencias, dijo. Creo que te envidio. ¿Qué fue lo que dijiste, Flamey? Dije que te envidio. ¿Qué acabas de decir que me tienes envidia? Te envidio. Yo no tengo nada en qué creer. ¿A qué te refieres con eso? El monstruo que me parió y me crió me dio un arma. El poder de la santa de la pólvora. Y también la felicidad. Solo para abandonarme después. Los amaba a todos. Y creí que mi amor era correspondido. Cuando crecí, obtuve los poderes de la santa de la pólvora y maté a muchas personas siguiendo las órdenes de mi madre. No dudé un solo segundo. Como era una mestiza con sucia sangre humana en mis venas, debía esforzarme más que nadie para agradarle al dios demonio. O eso pensé. Cuando enfrenté a Chamot, una de las guerreras más fuertes del mundo, tuve que huir. Sin siquiera hacerle un solo rasguño. También caí en sus provocaciones y le dije mi nombre. Aunque apenas escapé con vida, mi madre intentó matarme al regresar. Dejé de serles útiles a los monstruos que consideré mis amigos. Tal vez debía haber dejado que me mataran. Sin embargo, en ese momento escapé. No le perdono que haya intentado matarme. Si no era más que una marioneta, no habría sufrido tanto con su traición. Si iba a traicionarme desde el principio, habría sido mejor que me criara como su esclava. Pero eso no fue lo que hizo. Sin embargo, me crió como su hija para después dejarme. Ella... Mi madre... fingió que me amaba. ¿Buscas venganza? Matarla no es suficiente. Debo destruir lo que intentó conseguir su vida entera. Cuando derrote al dios demonio, le diré a mi madre, arrepiéntete. Pues este es el resultado de todo lo que hiciste. Mi vida era tan buena. Tenía a mi madre y a mis amigos. Jugábamos y peleábamos juntos. También tenía un perro. ¿Cómo estará a él? ¿Seguirán alimentándolo? O tal vez se deshicieron de él. Pues no sé qué decir. No te desanimes. ¿Por qué no dudas de mí? ¿Qué? ¿Por qué crees que lo que acabo de contarte es verdad? ¿No crees que pude haberlo inventado? Si eres quien dice ser y no el séptimo, deberías sospechar más de mí. Que no sospeches de mí es razón suficiente para que yo empiece a sospechar de ti, Adlet. Por fin lo comprendo. Flamey, ahora sé por qué no puedo abandonarte. Porque he decidido contarte todo mi pasado, aunque no lo hice con Nachetanya. Porque tú y yo nos parecemos. El dolor de ser traicionado y de perder tu hogar. El dolor de impulsarte con venganza. Vengarte es lo único que tienes en mente. Si creo en ti es porque no quiero verte como enemiga. Y porque siento que me identifico contigo. No me malinterpretes. No es que tú me gustes, ni nada por el estilo. Nunca pensé en eso. No digas cosas extrañas. Ambos somos diferentes. Tienes algo en que creer. Regresaré al templo. ¿Entonces no regresarás conmigo? Aunque conversamos mucho, sigues pareciéndome el más sospechoso de todos los héroes. Entiendo. ¿Pólvora? Si la arrojas, estallará. Sin luz ni sonido. No obstante, seré la única capaz de saber dónde fue que la detonaste. ¿Estás diciendo que puedo llamarte? Sabes que podría matarte la próxima vez que nos veamos. Utilizarla o no es asunto tuyo. ¡Flame! ¡Yo te protegeré! ¡Y no solamente a ti! También protegeré a Nachetanya y al resto. ¡Los protegeré a todos! Tranquilo. Sabía que seguías viva. ¿Y Atlet? Huyó. Como estaba herido, intenté capturarlo. Pero no tenía mi arma. Ya veo. Descansa con el resto. Hablaremos en detalle a primera hora. Lo perdido, perdido está. No me fortalecí para vengarme. No peleo impulsado por el odio. Yo me he hecho fuerte para no volver a perder nada. Si intentas protegerlos a todos, quien morirá serás tú. Atlet. Eso fue lo que sucedió. También le conté la historia de mi vida a Atlet. Los monstruos son unas criaturas despiadadas. Qué historia más triste de ser cierta, claro. ¿Acaso aún tienes sospechas de Flamey? Ya no hay ninguna duda. Flamey es de los nuestros. Está bien. ¡Miau! Comienzo a preocuparme un poco. ¿Estará bien considerarla nuestra compañera? Oye, Hans. ¿De verdad enfrentó a Atlet? Mi daga. Le hizo una herida muy profunda. No tocó sus órganos vitales. No eres tan bueno como dices ser. ¡Miau! A mi parecer le caías muy bien a Atlet. Te defendió cuando sospechamos de ti. Se enojó y nos detuvo cuando propusimos torturarte. No me extrañaría que te enamoraras de él. A veces eres muy irritante. ¡Miau! Los corazones de las damas son un eterno misterio. Sus palabras y sentimientos no concuerdan. ¡Hans! ¡Guarda silencio! ¡Ah! Aunque también siento curiosidad. ¿Qué sentiste cuando supiste que era el séptimo? Bueno, eso ya me lo esperaba. ¿Te lo esperabas? Él trató de convencerme para que me pusiera de su lado. Pero entonces, cuando lo supe, todo encajó. Ya veo. ¡Eres una mujer de temer! ¡Qué pena por el pobrecillo de Atlet! ¡Hans! ¿Podrías callarte un rato, por favor? ¡Miau! Me callaron de nuevo. Atlet es la prioridad. ¿Cómo lo atrapamos? Dejó aquí la mayoría de sus armas. No puede pelear sin ellas. Si lo esperamos aquí, tarde o temprano vendrá. No creo que esperarlo sin un plan sea una buena idea. Deberíamos actuar primero. Atlet puede mantenernos aquí con el simple hecho de ocultarse dentro de la barrera. Nos separaremos en pares. Flamy, me acompañarás a buscar a Atlet. Princesa, irás con Goldog. Espero que ninguno demuestre piedad. Goldog, te encargo a la princesa. Muy bien. Chamot y Hans se quedarán aquí y enfrentarán a Atlet si aparece. No bajen la guardia. ¡Miau! No haré bien mi trabajo sin una lindura a mi lado. ¿Puedo cambiar lugares con Goldog? No hay objeciones. ¡Vámonos ya! ¡No quiero! ¡Detesto tener que esperar! Ya veo. Entonces Flamy se quedará aquí y Chamot se irá conmigo. Tampoco me quiero cansar caminando. Quiero salir a jugar hasta que desaparezca la barrera. Ay, Chamot. ¡Mia! No te preocupes. No necesito ayuda para derrotar a Atlet. Ya veo. Ayudaría. Te lo encargo. Chamot, procura no perderte en el bosque. ¡Bien! Flamy, ¿en qué dirección huyó Atlet? Por allá. Yo iré con Flamy hacia el este. Ustedes dos diríjanse al oeste. Me parece bien. Vámonos, Goldog. ¿Qué quieres? Dime. ¿De verdad puedes enfrentar a los monstruos? ¿De qué hablas? Perdón. Perdóname. Siempre lamenté lo que hice. Volvamos a ser una familia. ¿Podrías matar a tu madre si te dijera eso? Por supuesto. Sabría que estaría mintiendo. Claro que no. Soy un asesino y he realizado muchos trabajos. ¿Hombres engañados por sus mujeres o niños abandonados por sus padres? Gente como esa me contrata todo el tiempo. Sin embargo, nunca están contentos con el resultado. La mayoría de ellos se arrepiente al último momento. ¿Y eso qué tiene? Bueno, eso no importa. En marcha, Flamy. ¿Qué es lo que ocurre? Goldov, dime algo. ¿Confías en mí? Por supuesto. ¿En quién podría creer si no en usted? Quiero saber si... serías capaz de aceptar mis ideas sin dudar un momento. Princesa, ¿qué tiene en mente? Adleth no es el séptimo. Haré todo lo posible para probarlo. ¡Princesa! ¡Sólo por ahora! ¡Permítemelo, por favor! Puedo sentirlo. Adleth cayó en una trampa y está esperando que lo ayude. No puedo permitirlo. Ni aunque se trate de usted. No digo esto sin base alguna. Aún no tenemos pruebas. Pudo haber sido un malentendido. Podría... podría haber alguna pista que nos acerque a la verdad. ¿Usted de quién sospecha, princesa? De Hans. ¡Princesa! ¡Princesa! Si Maura y Flame están juntas, el resto también debería ir en pareja. Esto está mal. Significa que alguien se ha quedado solo con el séptimo. Es probable que asesine a esa persona y luego me culpe de haberlo hecho. No hay tiempo. Tengo que investigar dentro del templo. Revelaré el plan del séptimo y la existencia del octavo. De ser posible, recuperaré mis armas. Y si Nachetanya continúa dentro del templo, podría negociar con ella. ¡Hola! Supuse que vendrías, Atlet. ¡Así que eras tú, Hans! Ahora que lo pienso, eres un asesino. Las trampas y ataques sorpresas son tu especialidad. Creí que solo te valías de tus trucos. Eres mejor de lo que imaginé. Me encontré con uno de los otros. Tendré que pelear, ¿eh? Tengo que retirarme. Debo escapar. Prepárate porque te voy a dar una paliza. Así que mejor apártate de mi camino. ¿Más te vale tomarme en serio o acabará en un parpadeo? No caigo dos veces en el mismo truco. No caigo dos veces en el mismo truco. ¿Qué sucede? ¿No escuchó nada en la dirección del templo? No. Apresurémonos. Debemos encontrar una prueba de que Hans es el séptimo. Es una lástima, Atleto. ¡Gracias! 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 En el próximo episodio, el hombre normal y el genio.